... ...hoy estamos en Villanueva del Trabuco, aquí en la provincia de Málaga... ...y vamos a estar grabando a este cacharrito... ...que es un autogiro y ahora Juan en un rato nos va a contar... ...qué es un autogiro y hoy estoy con mi compi Dani que anda por ahí... ...que es fotógrafo profesional y vamos a estar haciendo una sesión... ...de foto y vídeo, así que acompáñenme que va a estar muy divertido. El autogiro es un avión, porque realmente se le llama avión... ...avión de ala rotatoria, que son las palas del rotor... ...en los aviones normales el ala está fija... ...y aquí, en esta aeronave, el ala rota sobre el eje vertical... ...produciendo así el aire que necesita para crear la sustentación y volar... ...es un invento de un ingeniero español, Juan de la Cierva, de Murcia... ...desarrolló el autogiro en el año 1923... ...con el objetivo de evitar accidentes cuando los aeronaves volaban... ...a baja velocidad, parecerá un helicóptero... ...pero en realidad el autogiro se inventó antes que el helicóptero... ...que si nosotros tuviéramos un fallo de motor, que es la hélice pequeña... ...el rotor seguiría funcionando normalmente... ...solamente habría que planear y buscar un sitio... ...para hacer un aterrizaje de emergencia... ...sin embargo en el helicóptero, como tengas un fallo de motor... ...y no tengas altura suficiente... ...no vas a poder crear la autorotación... ...que te va a salvar un poco la vida ¿no?... ...vamos a hacer un vuelo hoy... ...nos vamos a ir al pantano de Iznájar... ...que está muy cerquita, pero ya es provincia de Córdoba ¿vale?... ...es en la triple frontera que hay entre Córdoba, Granada y Málaga... ...y bueno, pues le vamos a enseñar a Leo las cualidades del autogiro... ...música... ...y bueno... ...más un aterrizaje... ...más un aterrizaje... ...es vol DRUISA ALEJA Wyntiauso Alameda 230410 2 7256273! ...y bueno... ...yaceğimps... ...más un año, un año y... ...hue果 ocho... ... abajo center... Bueno, faltaban esas tomitas desde el aire, ya estuvimos la semana pasada grabando unas tomas aquí desde tierra, pero bueno, la experiencia hoy de volar es espectacular. Espero que les haya gustado y nos vemos ya en la próxima. ¡Hasta pronto!